El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recorrió la ciudad de Florida y realizó una evaluación de los daños ocasionados por las lluvias. Suerte el sistema nacional de emergencia, de crisis, está funcionando con los departamentales, los empleados municipales, los funcionarios de la UTE, de la OCE, las Fuerzas Armadas, una vez más ayudando a la población civil. Quiero acompañar al intendente y a la población de Florida, quizás después, si nos da el tiempo, vayamos hasta San José, estoy en contacto con los intendentes ya hace varios días y bueno, después quedará la evaluación de las consecuencias ya más a largo plazo. Lo primero que importa es que la gente esté bien, que la gente esté seca, cuidar sus pertenencias, que puedan volver lo antes posible a sus hogares y después la infraestructura que siempre tiene algún daño. Inclusive en los lugares donde no llegó el temporal, desde hoy temprano me están escribiendo algunas localidades del interior que se afectó la luz eléctrica, que están sin luz y eso también sabemos que genera complicaciones. Así que, nada, llegando ahora en este momento para... ¿Qué asistencia económica se haga entonces desde el SINAE? El SINAE ya tiene un mecanismo de temas, por ejemplo, colchones, bienes de uso de primera necesidad. Ahora, después veremos lo que hace a la infraestructura, yo calculo que cuando se vaya el agua, cuando haya hecho una evaluación por parte de los distintos gobiernos departamentales con el Ministerio de Economía, con la OPP, con el Ministerio de Transporte, con los intendentes y con el propio SINAE, vamos a conversar, insisto, de los daños estructurales. Ahora la coyuntura es lo importante, que la gente esté bien y que estén bien sus hogares. Y el Presidente de la República también se refirió allí en Florida a dos temas que preocupaban mucho, el agua potable por un lado y el tema de la marcha de las clases. Estamos en contacto con la gente de la OCE. Ustedes saben que, de alguna manera, las usinas en algunos lugares han dejado de funcionar y estamos viendo qué va a pasar aguas abajo con aguas corrientes, pero todavía es una evaluación primaria. ¿Cuál es el servicio de la educación, por ejemplo? A ver, dependerá el departamento, dependerá el barrio. Retrotrayéndonos un poco a lo que le fue en la pandemia, obviamente que las espontañas distintas siempre lo importante era no perder clases. El espíritu es el mismo. A ver, si hay una escuela que ha quedado inundada, una escuela que no tiene agua, que no tiene luz, es muy complejo hacerlo. Así que dependerá de cada departamento, de cada zona, de cada barrio, pero en principio, salvo que la ANEP disponga de lo contrario, es tratar de perder los menos días de clases.